Hola, mi nombre es Mijael y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que mi profesora me castigue por la culpa de otras personas. Si escriben unos mensajes que son malos y yo paso y no danme cuenta y la profesora me puede castigar. A mí me castigan dejándome sin el creo y ponerme en la pared así, así volteado. Cuando a mí me castigan yo siento que es algo injusto y siento un poco de ira. Que la profesora me castigue me llega.